Mientras tanto, me voy allá con mi amigo y colega Thomas Reynolds. Mientras tanto, mirá lo que pasó. Ayer, oso le hizo este joven que veíamos recién a Mauricio Macri. Ayer cuando fue a votar, un chico que votaba por primera, o sea que en realidad ingresaba a los padrones por primera vez, jovencito él. Jovencito él, era un cristalcá más que nada, se notó la actitud que tuvo. Sí, horrible me pareció, la verdad. Sí, de mal gusto, muy desubicado, muy mal educado. Porque además podría haberle dicho, imagínate, la verdad no me parece ni Macri, ni Cristina, ni Lilita, ni nada. Que vos no, si te vienen a saludar, vos no le tiendas la mano, me parece horrible. Pero más allá de eso, peor todavía, porque este chico le ofreció su mano. Exacto, se levantó, le ofreció la mano y cuando Macri fue a dar la mano, oso. Y obviamente esto se tradujo en las redes sociales, especialmente en Twitter, con el hashtag, lo voy a decir, por si querés decime el pip, arriba. ¿Cuál? No, diga. Bueno, el boludo que nos saluda, fue así, ese fue el hashtag. No sabía, no le puedes decir el pip porque no sabía. Si querés hacemos la vuelta, el pip que nos saluda. Ahí está, ahí estamos, muy bien. Esto se tradujo rápidamente en las redes sociales, en Twitter y obviamente explotaron las redes sociales con muchos comentarios a raíz de este, bueno, encontronazo. Una cosa infantil. Sí, muy infantil, muy infantil. Pero sabés que, como el mundo es justo, la gente se lo hizo pagar a este chiquilín. Porque después, cuando los otros, el resto de los votantes, fueron a votar en esta misma mesa, muchos le fueron a dar la mano y cuando el muchacho tendió justamente a darle la mano, los votantes lo hacían. ¿Querés escuchar qué decía Macri de este tema? A ver, compartamos. Lo de esta mañana, diría que el que lo hizo es un chico, 16 años, con lo cual él tiene tiempo de aprender cuáles son las formas y los valores que uno tiene que tener en una sociedad que pretende convivir en democracia, con lo cual estoy seguro que al correr los años eso lo va a poder mejorar. Lo que me preocupa es quienes estuvieron detrás de ese chico y lo alentaron a hacer eso, que deben ser bastante más adultos, que esos pobres no entienden qué tipo de sociedad es la que queremos en términos de convivencia. Y de paso, decirles a todos los ciudadanos y especialmente a nuestros militantes que no se les ocurra nunca hacer algo así porque justamente es todo lo contrario que lo que queremos de la sociedad argentina en el futuro y lo que soñamos y para lo que trabajamos. Que es unir una Argentina trabajando juntos por un mejor futuro para todos. Bueno, dijo, me preocupa más quienes estuvieron detrás de este joven para alentarlo a hacer eso. Sí, un maleducado. Un chiquilinado. Una chiquilinado, un maleducado que, bueno, después obviamente se le hicieron pagar. Algunas de las frases que decían en las redes sociales, por ejemplo, viste que era el hashtag, bueno, ya lo sabemos, decían que era muy maleducado pero que tenía más amague que Funes Mori. Por ejemplo, yo no lo quiero repetir, no está Castillo acá para defenderlo, pero bueno, era una de las frases que se dieron a conocer ayer en las redes sociales. Bueno, ¿qué más pasó? ¿Por dónde anduvo usted? ¿Dónde votó? Yo voté en la Capital Federal, en Palermo. No me crucé ni un candidato, lamentablemente. ¿Llegó el número de orden? Sí. ¿Mamá le había dado el número de orden? No, mirá. Como ve a mí, no se lo posó. No, había mucho, ayer vio, para el que no estaba reantecipado, que no se había fijado en realidad en qué mesa votaba o en qué colegio votaba, había muchos problemas con la web ayer para... Sí, ayer ya era medio como ajustado, ¿no? Claro, era ajustado. Estuvimos, digamos, muchachos, un mes. Sí, es verdad. Pero afortunadamente estaba el mensaje de texto, que con eso llegaba rápidamente el dato y bueno, ahí fue que uno encontraba su mesa. La que estuvo también votando fue la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer, ayer del Sur. Y se la vio muy desenvuelta. ¿Hizo de cronista? Hizo de cronista. Le agarró el micrófono justamente de una cronista televisiva que no llegaba a por nada el micrófono y bueno, hizo de muy simpática ella, ¿viste? Qué simpática estuvo. A ver, compartámoslo justo. Néstor Iván está divino. Néstor Iván, lo mejor de todo esto. Está... Sí, bueno, vení. Y si se agrupan todos un poquito, así, ¿por qué no le llegan los... Vení, vení. Vení, ahí está. Yo te traigo el micrófono. Y lo tengo también. Ahí está, claro. Tengo los micrófonos y todo. Amorosa, ¿no? Muy simpática Cristina, ayer estuvo. Fue la primera vez que respondió preguntas, básicamente. Está bien, le tenía el micrófono a C5N. Yo digo, sí, ya sé que si yo no llego a la presidenta en alguna cobertura, le puedo decir si me sostiene... Depende qué loguito vea, me parece. ¿Vos así, a mí no? Sí, depende qué logo vea. Si ve el de C5, por ahí sí, otro... Bueno. ...tudo. ¿Qué más tenemos? Hablemos del troquel. ¿Qué hizo Tommy Reynolds con su troquel? El troquel lo guardé, como todos deben haber hecho, ¿no? Muy bien, hay que guardar el troquel, por lo menos, hasta que se publiquen quiénes fueron los que no votaron. Exacto, porque si hay algún error, por ahí si hay alguien que figura que no votó y en realidad sí lo hizo, ese troquel es el comprobante que amerita que uno fue y sufragó. ¿Firmó el padrón? Firmé también el padrón, muy bien, no había nadie, así que rapidito lo hicimos. Bueno, muy bien, ¿estaban todas las boletas? Todas las boletas, todas las boletas, todas, todas, todas. Bueno, se desarrolló con bastante normalidad la elección, sí, por suerte. Y muy rápido, el sistema de troquel creo que funcionó bastante. Sí, mucho mejor de lo que se esperaba, ¿no? Creo que cuando había algún tipo de problema venía más que nada de parte de los votantes que tal vez habían ido sin consultar previamente o con un número de documento que no había sido retirado, más que número de documento, con un tipo de documento que había sido pedido, pero no... Pero sí, pero funcionó todo con normalidad y la verdad que fue muy efectivo el sistema. Los que votaron también, hubo muchas insólitas realmente en el cuarto oscuro. Por ejemplo, figuraba el Papa, el Papa Francisco, estaba en el padrón. ¿Vos lo podés creer? ¿Vos te crees que iba a venir del Vaticano? ¿Todavía está en el padrón? Sí, está en el padrón. No acá en la capital federal, él es de Flores, pero no estaba acá en la capital federal, sino que estaba en Santa Fe. Bueno, pero está bien que esté en el padrón, ¿por qué no debería estar en el padrón? Sí, sí, bueno, pero es una... El argentino, si hubiese venido para la Argentina, podía venir a votar si quería. Sí, eso es verdad, pero es una insólita bastante rara, ¿no? Estaba allá en el Vaticano y bueno, figuraba todavía en el padrón. A ver, vamos a verlo ahora el padrón. A ver, por ahí anda, porque imagínate que viene a la Argentina. ¿Podría haber venido a votar si hubiese querido? No hubiese llegado nunca. ¿Vos decís que lo aceptúan de la votación? Y él está justificado, está más de 500 kilómetros, así que eso está bueno. Pero no hubiese llegado a votar nunca, ¿sabés? Con todo el lío que, como él dice, se armó en Río de Janeiro, imagínate justamente si hubiese ido a sufragar acá en Santa Fe, donde él tiene domicilio. ¿A quién hubiese votado? No sé, eso no me quiero meter, no me quiero meter. A ver, ¿tenemos la imagen? ¿Sí? ¿O vamos a la comunicación? Chicos, no los estoy escuchando, ¿eh? Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Tenemos muchas insólitas, otra de ellas tiene que ver con presos. En realidad son fugados o en realidad gente que no fue condenada y que al momento de votar justamente los arrestaron. Esto no se dio solamente en algunos lugares de todo el país en realidad, sino que se dio en 53 casos, ¿eh? ¿Escucharon bien? 53 prófugos o gente que no fue en realidad condenada por un hecho y que estaban libres. Bueno, al momento de votar y al dar el DNI para justamente emitir su voto, vino la policía y los arrestó. Porque la verdad, no sé si estuvo muy inteligente la acción de estos muchachos. En realidad hubo también mujeres que fueron arrestadas cuando pusieron el DNI y así fueron arrestados estas personas. La verdad un hecho insólito también en las paso del día de ayer. Otra de las insólitas, si querés yo prosigo, fue algo muy raro. Sin embargo, fue algo muy raro que me da esta cosita decirlo, pero bueno, acá la información es así y hay que darla. Fue un muchacho que se tardó 15 minutos en el cuarto oscuro. ¿Qué hizo? Entonces, bueno, obviamente cuando salió, los fiscales de mesa y el presidente de mesa ingresaron al cuarto oscuro para ver qué había pasado. ¿Y qué había pasado? Bueno, no sé si decirlo. El muchacho parece que está muy excitado. Ah, no, no, lo leí. Está muy excitado con la votación al momento de la excitación. Está muy excitado. Bueno, yo voy a votar, me gusta votar, me gusta votar. Y bueno, el muchacho, nada, manifestó sus ganas ahí entre las boletas. Yo me llama la atención una cosa, porque solo lo leí así. Al pasar. Sí, de verdad, no pude leer todo el contenido de la información. Qué sensible. No, no, pero no por sensible, sino porque había otras cosas que priorizaban mi atención y no llegué. Lo que digo es, ¿cómo se dieron cuenta? A ver, había un... No, no me lo digan, no me lo digan. Bueno, pero es información, ¿lo digo o no lo digo? Como la chiqui, ¿lo digo o no lo digo? Pero, a ver, se dieron cuenta porque había... ¡No! Bueno, está bien, no lo digo, entonces. Había un preservativo en realidad utilizado, ¿no? Ah, bueno, pero preservativo... Se cuidó el muchacho. Se cuidó. Se cuidó. ¿El mismo? El mismo se cuidó, bueno, para no interferir con el resto de los votantes. ¿No será que entró con alguien al cuerpo puro? No, no sé si por ahí habrá sido con alguna boleta. El muchacho por ahí se excitó con alguna mujer que estaba ahí en las boletas. En la provincia de Buenos Aires era, ¿eh? Así que no digan que era Lilita ni Michetti, no. Era en la provincia de Buenos Aires, en Quilmes, ¿eh? Así que, bueno, ahí tenemos otro hecho bastante particular de esta PASO 2013. Bueno, sí, me quedé. ¿Qué más? No, tenemos, bueno, fiscales o presidentes de mesa conocidos también. Sí, recordemos que muchísimos fiscales que se presentaron voluntariamente para lo que fue la elección de ayer, lo cual agilizó también mucho las cosas porque evitó problemas, intentó darse transparencia a una ONG que convocó a fiscales y los fiscales respondieron, o digamos, la gente respondió para ser convocados. Hubo récord, hubo récord de fiscales. Para estar como fiscal. Tal cual. Bueno, uno de los conocidos, o por lo menos para los deportistas más que nada, es René Hausman, que él fue obviamente uno de los ganadores del Mundial 78 acá en la Argentina y actuó como fiscal de mesa en su padrón. Los que no la pasaron bien cuando fueron a votar fueron algunos funcionarios del gobierno nacional. Les chiflaron, ¿no? Les silbaron, les gritaron, les dijeron cosas feas. Y bueno, por eso lo merecen, andás a ver, pero bueno. No se puede igual en medio de una situación electoral. Pero bueno, ellos no vivieron así. Vudú más que nada fue chiflado, fue insultado, ladrón, chorro, le dijeron de todo. Un joven, cuando fue a presentarse justamente para votar, ahí en la UCA, estaba con su novia Agustina Kánfer, la periodista Agustina Kánfer. Y bueno, un joven que la verdad es que estaba sacadísimo, le empezó a gritar e insultar y tuvo que intervenir la seguridad para carmarlo un poco, porque la verdad que estaba muy sacado y es así como Vudú se llevó un mal recuerdo de esta votación en las PASO 2013. Bien, muy bien, debido también, ¿no? Me parece que no, 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 no es que nadie se lo merece. Nadie se merece que cuando va a votar que le... Ahí está, Lepen, mirá. Salvo los 52 tipos que ayer, ¿sabés qué? Ayer en los 52 tipos los que fueron a votar y los metieron en cana. Que cosa que pasa siempre en las elecciones. La policía cuando busca a un tipo, mejor día para agarrarle el día de la elección. Pero ayer el número fue de 52, es muy alto. Sí, que de repente estaban prófugos y no fueron a votar. Claro, eso está bien. ¿Qué pensaron? Ahora, ciflarlo a Vudú no está bien. Uno lo mencionó. No, no, igual no quise decirlo porque estuviera bien, ¿no? Pero siempre hay por ahí este tipo de reacciones que pueden llegar a haber en las elecciones, ¿no? Cuando uno se presenta a votar, generalmente puede llegar a haber estos tipos de hechos, ¿no? Que lo justifiquen y mucho menos. A De Vido le pasó también, ¿eh? A De Vido. También, Sabatella también estaba sacado. Bueno, Morón no le fue muy bien a Sabatella, ¿no? No, no, y además tuvo un incidente también con su esposa, no con la esposa, digamos, cuando estaba votando a la esposa, no dejaban entrar a los medios a la mesa donde estaba y se peleó con la policía, Sabatella, y perdió. Bien, nos vamos a ir a la pausa, hay mucho más hasta las 10 de la mañana, el señor Pablo Medelevich se queda porque todavía hay mucho por analizar de lo que pasó ayer y lo mejor que es lo que viene. A ver, ¿qué pasó en la provincia de Santa Fe con Miguel del Cel que obtuvo para el PRO una elección bastante buena, ¿no? Sí. Más allá de que se impuso Wiener, ¿sí? Salió segundo porque lo que pasó en Santa Fe fue que el candidato tradicional del kirchnerismo, que es Rossi, tradicional en términos también de que siempre pierde, fue corrido. Para correrlo le tuvieron que dar... Lo pusieron al Ministerio de Defensa. Sí, le dieron un puestito al Ministro de Defensa. Para que Obay tuviera el camino libre. Para que sacarlo de Santa Fe. En el medio se cayó la hermana de Bielsa, ¿te acordás que la hermana de Bielsa iba a ser candidata? Y ella desistió en una crisis bastante profunda del peronismo, del kirchnerismo santafesino. Entonces resurge Obeyde, que ya había sido gobernador. Obeyde es el gobernador de Santa Fe, peronista, que perdió, el peronismo fue desplazado cuando se terminó la ley de lemas en Santa Fe. Y ayer parecía que Delcel iba a perder su buena estrella en manos de Obey. Y no fue lo que ocurrió, salió primero Wiener, muy cómodo. Ratificando al socialismo en la provincia. Exacto. Segundo Delcel y tercero Obey.